Efectivamente, hoy en la noche estará nuevamente Cacho Buenaventura. Las entradas están en venta a 100 y 120 pesos. Es un lindo espectáculo, es siempre muy divertido este Cacho Buenaventura. ¿En qué horario y lugar? Aquí en el Salón de Convenciones a partir de las 22 horas. ¿Exitosa la primera presentación? Yo diría que sí, muy exitosa. El salón estaba lleno. Salvo dos o tres, como se dice, asientos, el resto estaba completo. ¿Te ocurre algo similar esta noche? Yo pienso que sí, porque no deja de ser un personaje típico cordobés que siempre divierte con sus salidas, es algo clásico. O sea, muy bien. ¿Por qué siento fuerte punta en el ojo derecho cada vez que tomo sangria y le dice el médico negro, tenés que sacar el cucharón de la jarra? Gracias.